La noticia en sí, que nos llegaba a nosotros, dice Un alumno del Colegio Diocesano San Rafael del Señor Obispo consigue la beca Mancio Ortega para estudiar bachillerato en Estados Unidos o Canadá. Esto es todo un logro, porque son miles los jóvenes que cada año se presentan para tener opción a esta beca y sobre todo para abrir la puerta de la mejor manera posible a su educación y a su formación. Y tenemos la suerte de contar con este alumno cordobés aquí con nosotros y además con otra persona que también le ha ido guiando por el camino y le ha ido ayudando. Concretamente estamos con Anabel Bruna. Anabel, bienvenida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Tú eres la directora académica del centro y también tenemos con nosotros al auténtico protagonista, en este caso a Juan María Jiménez. Juan María, muchísimas gracias a ti también por acompañarnos. Igualmente. Te llaman Juanma, ¿verdad? Sí, o Juan María, sí. Juan María, siempre lo hemos conocido como Juan María y así va a salir con su cuarto de la ESO así. Así, ¿no? Sí. Bueno, todo esto es una aventura para ti. Pues sí. ¿Cómo comienza, cómo decides tú presentarte y cómo ha sido todo el proceso hasta que a ti te llega la noticia o el notición, podríamos decir? Pues al principio la idea fue de mi madre, que envió la... o sea, ella ya conocía de la beca, y pues me lo explicó y yo al principio era un poco reacido a presentarme a la beca porque me daba cosas irme tanto tiempo a un país que no conozco y ese tipo de cosas, pero al final pues me convenció, echamos, bueno, rellenamos los papeles para ir a la beca y fuimos un día a hacer el examen a Sevilla. Después del examen escrito, pues venía un periodo en el que entre que lo corregían, te daban la nota y con el 60% que es la renta de la familia y el 40% siendo la nota, pues elegían a 1.500 personas. Y de esas 1.500 se hacía una entrevista por Skype con una exposición de unos tres minutos sobre un tema académico, el que quisiera, bueno, académico de la vida diaria. Y ya de esos 1.500 se elegían a 420 de toda España y a 80 solamente de Galicia. Y pues un día en la clase, o sea, cogí el móvil después de la clase y miré las listas que le habían sacado hace una hora y ya vi que estaba mi nombre en las listas y pues se lo comenté a mis profesores que justo acababa de salir. Fue una gran alegría. Y lo cuenta tan natural, oye, como el que está acostumbrado a ver su nombre ahí en listas de tipo. Exactamente, nosotros cuando nos lo dijo, él estaba muy tranquilo, nosotros directamente saltábamos, le dábamos besos, súper contentos, directamente lo pusimos en nuestro Facebook del cole y le dimos la difusión, porque es que para nosotros era un espectáculo que nuestro alumno Juan María hubiera alcanzado esa posibilidad tan gigantesca en su formación académica y por supuesto personal, porque eso es importante, o sea, es la parte también importante. Por supuesto, porque a partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues ahora... Ahora llega lo importante. Tengo que rellenar la documentación para tramitar, lo que van a ser también con validad las asignaturas que yo de allí en Canadá, porque voy a Canadá al final... Eso te quería preguntar, ¿Estados Unidos o Canadá al final? Al final Canadá. Canadá. ¿Qué es donde él quería? Ajá. Él quería Canadá y... Y lo ha conseguido. Sí, sí, eso fue por suerte. ¿Ah, sí? Un sorteo. Así que... Así que no ha sido elección tuya, que era lo que tú querías, pero que ha llegado por... En las mismas listas, uno Canadá, otro Estados Unidos, así, así. Y a ti te tocó Canadá. Y dio la casualidad y me tocó Canadá. Y pues ahora eso, rellenar esa documentación y vendrán pues a diversas jornadas en las que nos reuniremos los... Los becados hacia... O sea, en Madrid o quizá en Sevilla, para conocernos un poco más y que nos den información o... Supongo que también nos formarán un poco en inglés para... Sí. Para ver que... O sea, para que nadie esté... Se queda atrás y llegue allí. Y pues ya el... Creo que el día 31 de agosto, pues ya nos darán... Ya viajaremos hacia Madrid y creo que de allí saldrá el vuelo ya hacia Canadá o a Estados Unidos. Depende... Claro, donde cada uno tenga que ir, exactamente. Anabel, ¿qué implica? Para el colegio, el haber conseguido este logro, ¿cómo es? Como alumno él. Y bueno, esta simbiosis, porque vosotros también tendréis una parte de culpa, creo yo, porque habéis sido los que lo habéis encaminado para que él ahora logre por sí mismo lo que está consiguiendo. ¿Cómo es esta simbiosis? ¿Cómo es él? ¿Y qué implica para el colegio? Pues mira, para nosotros la verdad que ha sido un subidón de alegría y de motivación para seguir adelante en nuestra formación continua de todos los alumnos que tenemos. Tenemos que tenemos 400 alumnos de infantil, primaria, secundaria, tenemos un ciclo formativo y una FPB de auxiliar administrativo en el centro. Y la verdad que encontrar un alumno tan brillante, pues la verdad que para nosotros ya te digo, un subidón de energía, de positivismo, de que las cosas están ahí para conseguirlas y con formación, con trabajo, con estudio, que es lo que Juanma, pues un poco Juan María, representa. Él es un chico estudioso, él es un chico que trabaja, inteligente por supuesto, pero después también tiene habilidades sociales, también tiene su grupete de amigos, que no se le puede decir ni un friki. Sí, que está encerrado en el mundo del estudio y no tiene nada más allá. No, él sale, entra, él tiene su deporte, va al gimnasio, que efectivamente tiene un alto nivel de inglés, porque es importante y además en esta beca es uno de los aspectos que valoran, pero la verdad que después hablas con él y lo ves, es un chico de 15 años que sale y entra, hombre, a lo mejor no en el grado donde algunos adolescentes están metidos, pero él tiene su grupo de amigos, sale, entra, le gusta mucho la Semana Santa, participa en este tipo de actividades y la verdad que mucha alegría, estamos todo el claustro del profesorado porque el colegio debe ser un colegio pequeño, bueno, pequeño con 400 alumnos, pero pequeño, tenemos solamente una línea, entonces tarde o temprano todos los profesores le hemos dado clases en una o en otra materia y además como él está desde pequeñito en el cole, pues yo le he dado clases, todos los compañeros, pues para nosotros pues se iba un poquito de nosotros con Juan María, con Juan María se va, un poquito de nosotros se va a Canadá, seguro, seguro, así que muchos de nosotros estamos pensando en meternos en su maleta o en un agujerito para visitarlo o algo, algo tenemos que hacer, así que muy bien. Juan María, ¿hacia dónde quieres tú orientar tu vida de estudiante? ¿Cómo te ves tú en un futuro? ¿Qué quieres ser al fin y al cabo? Mi idea principal, la que yo siempre, bueno, desde hace bastante tiempo he pensado, es estudiar física y de ahí pues... Algo sencillito, ¿no? Así, que no requiere mucho esfuerzo, ¿no? Lo que me acaba gustando, después de mucho investigar, siempre también mi padre contándome cosas súper básicas desde pequeño, de que todo está hecho de átomos, ¿y qué es eso? Siempre la curiosidad que tenía yo, pues al final me ha acabado abriendo la puerta a lo que es la física y lo que más me gusta a mí que es también la astrofísica, como es el espacio. Sé que es una carrera difícil, que va a ser difícil llegar hasta allí, va a suponer mucho esfuerzo, pero yo estoy completamente preparado mentalmente para asumir todos estos riesgos de estudiar como nunca he estudiado y llegar hasta al final de donde quieras ser, ¿no? Tiene las cosas claras, ¿eh? Uy, esto es impresionante y la verdad que así no iría el mundo. Pero va, excelente, excelente que una persona tan joven pues tenga su meta y creo que eso en realidad es donde tendríamos que ir, tener una meta, tener un objetivo e ir a por ello. Eso es lo que le ha pasado a Juan Manuel, a Juan María. Tenía una meta, quería conseguir su beca de, en este caso de Amancio Ortega o cualquiera otra y hacia adelante, y siempre hacia adelante, formación, trabajo, estudio y aquí lo tenemos. Además es un ejemplo para otros alumnos que vean que las cosas se consiguen, que muchas veces cuando uno aspira a algo tan grande dice, pero bueno, y yo podré llegar ahí y yo podré conseguirlo, pero si esto al final alguien aquí de Córdoba, ¿cómo nos va a dar esto alguien de Córdoba? Sí, hay cinco chicas más, hay cinco chicas. Cinco chicas más en la capital y sabemos de una que es de Baena y creemos que hay otra más en Cabra, pero chicos soy yo el único. ¿El único? Y pues también eso de que hay que motivar a los demás alumnos, porque es verdad que yo al principio escuché la beca y dije, mamá, ¿para qué me voy a meter yo en esto si tampoco es que sea yo nadie especial y no voy a conseguir? Seguro que hay mucha gente más que lo puede conseguir. Pero claro, si cuando ya te metes en la beca, ya ves cómo es que la gente que hay, tú llegas a una sala con 500 personas, a lo mejor en un hotel de Sevilla, y dices, si es que son todos iguales que yo, si es que no hay diferencia entre nosotros, somos los mismos, tenemos la misma edad y vamos al mismo sitio. Habrá algunos que lo consigan y otros que no, pero hay que esforzarse al máximo para llegar al final. Esa es la clave, esforzarse al máximo. Eso es fundamental. Yo creo que sí, y todo en toda la vida, así te va a ir mejor. Encontrar un foco y encontrar un objetivo y ese para adelante, hasta conseguirlo. Así que es fantástico. ¿Cómo ha sido recibida la noticia en casa también? ¿Cómo lo han recibido ese padre que te hablaba de átomos cuando tú eras muy pequeño? Pues con mucha ilusión, nos dio mucha alegría que al final fuera uno de los elegidos, y también con bastante guasa entre nosotros, de que estamos ahí a Canadá, pasa frío, pero en general todos estamos muy nerviosos porque cómo van ocurriendo las cosas a partir de ahora y estamos muy contentos, muy contentos. ¿Te vas solo prácticamente? Sí, a donde voy yo, que es Nueva Escocia, hay 17 personas más, creo, más o menos, o bueno, irán llegando, pero por lo visto, no creo que coincidamos ninguno en la misma ciudad, o quizás en la misma ciudad, pero en puntos diferentes, así que ya se verá. Poco a poco también irá trazando, no me cabe duda que se va a hacer amigo de absolutamente todo el mundo que cruce por allí, por el camino con él, pues seguro que se hace amigo porque de verdad que tiene algo que engancha. Sí, sí, tiene, es muy lindo, es un niño muy lindo. Yo creo que tiene además la mezcla que hay que tener para ser un triunfador en la vida, que es tener ese don de gente, tener los pies sobre la tierra y querer cada día ser un poquito más, no más que los demás, pero sí más que uno mismo, que al fin y al cabo creo yo que es el secreto del éxito, el ir superándose poquito a poco a uno mismo. Efectivamente, eso es importante porque yo veo a Juan María muy humilde, porque ante todo es súper humilde, a lo mejor no es consciente todavía de dónde está llegando con la edad que tiene. Eso también está pasando, pero después hablas con él y es que humildad pura, hemos tenido una semana, lo han ido llamando de varios sitios y la verdad que entiendo que se pudiera poner nervioso como cualquier persona que no estamos acostumbrados a los medios ni a ningún tipo, y él la verdad, bueno, pero que yo no quiero, que yo quiero, bueno, tranquilo, bueno, Juan María, tranquilo, vamos a hacer lo que podamos y también, hombre, para el colegio también ha supuesto el subidón, que no estamos acostumbrados a, pero un éxito, un éxito. Un éxito rotundo el que va a tener. Desde luego, desde luego. Juan María, yo cuando vuelvas espero entrevistarte para que me cuentes cómo ha sido la experiencia allí, ¿de acuerdo? Aquí nos venimos, nos venimos cuando venga de vacaciones de Navidad, aquí venimos. Aquí tenéis vuestra casa y lo he dicho, yo ya lo dejo apuntado para en el momento en el que vuelvas que nos cuentes qué tal la experiencia en Canadá, ¿de acuerdo? Y si nos traes algo de recuerdo, oye, pues mira, aquí adornamos la misita. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros, enhorabuena por la labor que estáis realizando. Gracias. Tú como alumno, que es para darte más que la enhorabuena, y por supuesto a todos los profesores que lo habéis arropado también desde chiquitito, que tiene que ser un orgullo ver que esa semillita del mundo de la enseñanza, que además hoy es tan complicado, pues que al final ahí están los frutos con personas como él. Efectivamente. Gracias por habernos acompañado y enhorabuena. Gracias por invitarnos, gracias. Gracias.